Música Que vivan los estudiantes jardín de las alegrías Son aves que no se asustan de animal ni policía Y no le asustan las balas ni en la... Soy Ezequiel, integrante del colectivo de albergados y estamos en la Expoferia realizando una radio abierta para comentar las problemáticas que tenemos como estudiantes La condición edilicia de los albergues no da para más Tuvimos en lo que va del año 5 reuniones, no nos da ninguna respuesta Entonces decidimos tomar la iniciativa y hacer público y realizar una medida de fuerza en este lugar donde justamente se está propagandeando lo bueno, entre comillas del sistema universitario y del sistema de becas Nosotros vamos a realizar la actividad ahora Los minutos que vamos a tardar van a ser los minutos que tardemos en enchufar el sonido y después seguimos con la actividad Si termina habló bien y si no, también ya arrancamos Gracias, disculpa Bien, para comenzar a contextualizar un poco la problemática para aquellos que no fueron siguiendo las distintas intervenciones que tuvimos Hay que comentar que los albergues estudiantiles están en pésimas condiciones Hace ya varios años Yo particularmente estoy desde el 2015 en las instalaciones del albergue de Miguel de Nuz Acá tenemos compañeros que luego van a tomar la palabra que están desde el 2012, 2011 y vinimos a realizar este reclamo frente a toda la comunidad en la expoperia que es un evento que está pensado justamente para promocionar el sistema universitario obviamente tirar sesiones entre los distintos funcionarios y no comentar los problemas reales Estuvimos comentando esto que les decía y además se acercaron funcionarios del Ministerio de Desarrollo Oficial a pedirnos que levantemos la actividad que la hagamos luego porque les parece una falta de respeto que nosotros estemos manifestándonos cuando un orador está hablando Desde acá podemos hablar Está programada la actividad La vamos a realizar Está espectacular y en el ámbito de la ciudad universitaria Nosotros la vamos a realizar así que te pido por favor que te retires y dejes de apretar a los compañeros ¿Cómo un orador está hablando y otro orador le tapa? Ahora yo les pregunto a toda la comunidad si no les parece más falta de respeto que a los estudiantes que venimos del interior nos tengan en condiciones de miseria si no les parece más falta de respeto que se mienta descaradamente a todos los estudiantes misioneros que los traigan del interior a venderle una realidad que cuando lleguen acá a la ciudad de Posadas a seguir sus estudios superiores no va a ser la que le vendieron acá Cuando vengan acá y vayan a los alberdes y llegan a pedazos cuando vengan acá tengan que trabajar gratis en los equipos de cátedra cuando vengan acá y consigan una pasantía rentada por un salario negro de 3.000 pesos Estamos acá a todos los que quieran venir tomar la palabra para comentar la situación en la que estamos está abierto el micrófono ¡Gracias! 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 Amén